¿Qué tal amigos del Bayuno.com? Gustavo Gamboa hoy de Borondo por aquí en el Parque Cocina al Aire Libre como lo prometido es deuda y el viernes pasado estuvimos por aquí contándoles un poquito lo que iba a acontecer o lo que está aconteciendo hoy domingo aquí en el Parque Cocina al Aire Libre una exposición de café espectacular como para que usted venga, se documente, conozca un poco sobre lo que es la cultura cafetera en Colombia aprenda a degustar y a prepararse un buen café y obviamente teníamos que comenzar por el café de la casa, el café de las margaritas que es uno de nuestros patrocinadores para elbayuno.com y pues precisamente queremos que el café de las margaritas nos dé la bienvenida a este Borondo de fin de semana, estamos por ello con Luis, Luis bienvenido albayuno.com Muchas gracias muy amable por esta invitación hombre y por atendernos también porque igual nos ayudan mucho en la difusión de nuestra marca aquí en Cali porque igual es del Quindío ¿no? Si señor, el café de las margaritas es un café de tradición, es un café familiar, es un café como los que sabemos cultivar los colombianos en una región muy particular, ¿dónde se cultiva el café de las margaritas? El café de las margaritas se cultiva en Buenavista, Quindío, ahí exactamente vereda La Granja sobre 1750 metros Quindío, quiero comentar un poquito que nos corramos por aquí y le mostremos a la gente un poco lo que es el pueblo de Buenavista, Quindío por acá tenemos una vista, Café de las margaritas se ha traído un banner bien espectacular para que apoyemos el campo y este es el campo de nuestra querida Colombia esta es Buenavista, una población en lo más alto de una montaña y muy pequeño, un pueblo muy pequeño pero tiene ya varios cafés especiales y competitivos a nivel nacional incluso ya a nivel mundial de este Buenavista Bueno, como ya les hemos dicho nuestra cuña comercial, desde las montañas colombianas directo a tu casa, Café de las margaritas y por eso hoy abrimos este borondo aquí en el Parque Cocina al Aire Libre hablando de Café de las margaritas y vamos a invitar a que nos regalen la fórmula para un buen café ¿Qué te parece Luis? Excelente, sí ¿Cómo preparar un buen café? Bueno Luis, la idea es que el café ya tenga, por ejemplo, ya esté reposado, desgasificado que haya pasado siquiera su tosión para ir 20 días, más o menos un mes para que no nos genere astringencia ¿Listo? A ver, dame un segundito, ¿cómo así que desgasificar? Eso es para que el café, cuando lo tuestan en la bolsa, la idea es que él vaya botando el gas Él va desgasificando Él va soltando vaporcitos o gasecitos Sí, sí, si tú lo dejas, tiene una válvula de seguridad que permite hacer ese oficio que deja que el oxígeno salga pero que no ingrese y conserve las sorbidades del café Es decir que cuando encontramos una bolsa de café que está popocha y no tiene por dónde se puede estar echando a perder el café No, excelente, si el café está comprimido, la válvula está cumpliendo su oficio que no es dejar de entrar oxígeno Aire 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 a la bolsa Entonces prácticamente, para mí yo me llevaría ese pero por estética a veces toca retirarlo porque se comprime Pero ese es el mejor café Ok, bueno Ahora ya tenemos el café desgasificado Y vamos a hablar un poquitico de este nuevo producto Esta nueva presentación ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos un café, como una nueva línea de café Las Margaritas Zafiro Aquí la tenemos La idea con el Zafiro es apoyar el campo y comprarle al campesino a buen precio su café Igual que el de Margaritas que es la finca original, ¿cierto? Igual también le pegamos el café al que cultiva el café a muy buen precio La idea con esto es seguirle comprando a la población, al cafetero, ¿cierto? A buen precio Y aquí en esta bolsa le reconoceríamos su participación, ¿cierto? Aquí iría la finca, el agricultor, la altura y la variedad iría en la bolsa Ajá La razón por la cual el campesino, pues no, es que mi café está, por ejemplo, en Laureles Que es uno de nuestros O con Fenaico O con Fenaico, que son donde comercializan nuestras marcas Ajá Entonces ya Ahí tendríamos el nombre Ahí está Ok La idea es colocar este de Perú Ahí por eso, Laureles, Milán Hay muchos que trabajan con nosotros Ahí en aquí en Diva Ok Bueno Luis, este café ya está llegando a Europa y se ha conquistado los paladares más exquisitos ¿Por qué? Hombre, mi hermano Hacemos una familia y mi hermano hace la parte de comercial en Europa y yo la hago acá, ¿cierto? Y mi hermano ya ha ido rompiendo mercado Porque es una persona que tiene conocimiento de caos O sea, él como yo, le tocó coger café, hierbar, le tocó otras vueltas Y se llegó a Europa y se encontró que hay un gran porcentaje que no tiene conocimiento de caos O sea, trabaja café, pero por herencia o algo Pero no tienen como mucho conocimiento en el tema de raíz del café Que hablamos de cultivarlo, que pocos saben de eso Ajá Entonces nos ha ido muy bien en Europa La gente le ha encantado el café En Europa hay que subir un poquito la tostión Porque están acostumbrados a cafés altos Pero igual, ahora han aceptado esa tostión media De muy buena manera Bueno, vamos a preparar un buen café a nombre de Café Las Margaritas Directo desde las montañas de mi tierra, nuestra querida Colombia A tu taza Y entonces, ¿cómo vamos a empezar? Yo por aquí ya tengo una pequeña prueba del café que prepararon hace poco Pero entonces vamos a iniciar con la preparación, Luis La idea es que todo va pesado, ¿listo? Entonces aquí vamos a pesar 20 gramos de café 20 gramos La molienda debe ser también graduada Pero como el molinito no tiene para graduar Lo que esto acá ya es el ojímetro Porque uno le coge el terito a eso Una ventaja con el café en grano es que no pierde el aroma, no pierde el sabor Se conserva, sí, se conserva más que el molido Ok, ahí tenemos 20 gramos de café Ok Ahora, procedemos acá Miramos la temperatura de la máquina Que ahora el agua no va a estar hirviendo El agua está en un promedio de 90 grados Ahí está Ahí está Entonces retiramos acá Y primero entonces Una tetera a 90 grados el agua El agua Vamos a remojar el filtro, ¿no? Sí, sí, eso está más Eso se remoja el filtro para limpiar la jarra Limpiar impurezas del café anterior Y una vez que el filtro no nos afecte el sabor del café Porque nos puede quedar volviendo a papel el filtro, ¿listo? Yo voy a antojar a más de un Bayuno En esta tarde de que se venga el Borondo a tomar cafecito Aprender sobre café En unos contados minutos tendremos un expositor experto hablando de café Y bueno, vamos a hablar hoy de cafés aquí en elbayuno.com Bueno, ya tenemos Vamos a pesar la tetera ¿Por qué pesar la tetera? Pues la idea es para que siempre el café que tú prepares Tenga como las mismas dosificaciones y no cambia Porque en el café todo cambia Si la molienda más gruesa cambia, la molienda más delgada cambia Si el agua más caliente cambia, todo cambia la textura del sabor del café Entonces la idea de un buen barista, aunque yo no soy barista Pero he ido aprendiendo y he hecho cursos en escena del tema Entonces ya he ido cogiendo cancha en el tiempo He ido aprendiendo Ilustremos un poquito los numeral Bayunos hoy Atención numeral Bayunos Barista, persona experta en la cata de café Ya vamos a entrevistar un barista ahorita Y bueno, les vamos a ir comentando Listo Luis, empezamos y vamos a hacer un proceso de filtrado Exactamente, aquí humedecemos el café Ahí la idea es dejarlo por ahí unos 15-20 segundos Para que el café se humedezca y llegue a una buena extracción de las notas Este café realmente es el sabor del café Normalmente ese café es un café cítrico La altura hace que conserve el aroma Aquí pasamos por aquí y bueno, esto voy a café Exacto La altura del sitio donde se cultive prima en el sabor ¿Por qué razón? La altura Un café de altura tiene unos atributos diferentes a los cafés Por ejemplo, hablamos de café de altura Un café que tenga de 1.600 para arriba, 1.500 para arriba Entonces en el del mar Y café que no es de altura es de 1.400 para abajo Ok, entonces este es un café que ya se considera un café de altura Sí, correcto Ok, sí señor Porque Buenavista, Quindido en este caso Lo tenemos a 1.750 metros sobre el nivel del mar Esta hermosa región que hoy nos da a conocer su hermoso y su delicioso café Bueno, también tengo entendido Luis Que cuando se conjugan los sabores y todo el cuento Tiene mucho que ver con la parte del abono que reciba la planta en este caso Para dar, digamos, el color, el sabor, la textura y todo lo demás A ver, influye mucho El café es hidroscópico El café consume, absorbe aromas del ambiente, ¿cierto? Si yo aquí me echo una loción y para el café, muy probablemente tu café te va a hacer la loción Entonces, igualmente el café, por ejemplo, puedo no prepararlo, tiene que haber cuenta de eso No loción, no perfumes Y ya lo que me preguntabas de la parte de cultivar del café La idea es taza limpia, no agregar ni químicos ni herbicidas al suelo para proteger el suelo Un café es especial desde el momento que arranca su producción hasta que termina la tasa final del cliente Porque en su proceso siempre tiene sentido social y apoyamos a otras personas En este caso beneficiamos el suelo, beneficiamos el planeta porque no echamos ni químicos ni herbicidas, ¿cierto? Y la idea es que le podamos dejar también a las generaciones futuras la posibilidad de tener una nueva producción De que puedan disfrutar de un buen café Ahí tenemos a don Julián Camacho que nos está haciendo un paneíto por las muestras de café Y ya les voy a contar de una locura que ha hecho uno de sus vecinos allá en su tierra, ¿no? Sí, sí, correcto Algo que tiene que ver con un dulce espectacular Que usted tiene que venir a probarlo hoy Para que aprenda que con café se hacen muchísimas cosas Bueno, ahí vamos a servir Una buena taza de café Para que usted lo pruebe, para que usted venga, deguste el café Recuerde, bueno, aquí viene uno de los detallecitos Yo normalmente lo rebajo un poquito con agua Me lo tomo listo Y aquí se llama, o técnicamente le dicen bypass Yo casi no consumo el café tan... Ahí, 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 Luis, muchas gracias Yo casi no consumo el café tan fuerte La idea es que usted lo consuma con las proporciones adecuadas Pero bueno, por X y Y razón, entre otras médicas Porque soy adicto al café Entonces tengo que bajarle a los niveles de cafeína ¿No debe tomar café? Sí, por muchísimas cosas Yo soy adicto al café, la verdad, tengo que reconocerlo Pero pues hay que saberlo dosificar también Con el permiso de todos los numeralbayunos Yo voy a hacer este corte comercial Porque nos vamos a degustar esta hermosa taza de café Este café Las Margaritas A la gente que nos está viendo a través de las redes sociales Decirles que se comunique Que por favor nos deje sus comentarios aquí abajito Y los que quieran ponerse en contacto con la marca Las Margaritas Es importante que nos deje el comentario Para que desde elbayuno.com podamos estar haciendo su puente Ojo, atención los numeralbayunos Que tienen un negocio bien chévere Su cafetería, su zona de comidas Y quiere proporcionarle a sus clientes un café Un café tipo exportación Un café como el de Las Margaritas Pues este es el momento Para que usted lo haga Se puede poner en contacto a través de nosotros Nosotros vamos a hacerle puente con Luis Y también vamos a tratar de ponerles el contacto De el café Las Margaritas Que lo pueden seguir a través de nuestras redes sociales Para que usted ponga en sus lugares Y en sus negocios Este café A la gente que nos está viendo en el exterior Atención Usted puede también pedirlo a través de los sitios web Puede comprarlo ya vía internet A través de la tienda virtual de Café Las Margaritas www.cafelasmargaritas.co ¿Verdad? Sí, correcto Y podrá comprar el café tipo exportación Aquí hay una cuestión que yo quiero resaltar Y es que Café Las Margaritas No solamente cultiva el café O promueve el café de su finca Café Las Margaritas está ayudando A toda la comunidad de Buenavista A los vecinos del sector A la gente de Pijao De Finlandia, Quindío Que les está comprando el café A un mejor precio No voy a decir de quién Pero sí a un mejor precio Para que pueda llegar al exterior Y a estas familias realmente se vean beneficiadas ¿Sí? Sabemos que en Colombia Hay una organización muy líder En todo este tipo de cosas Pero a veces no llevan los mejores precios Y me van a disculpar Pero tengo que decirlo A veces no llevan los mejores precios Al campesino Y es por esa razón Que literalmente Nuestro campo Atraviesa las circunstancias Que hoy en día estamos luchando Como estamos a favor del campo Desde aquí, desde la ciudad Hoy estamos desde el numeral Bayuno Haciendo la invitación Para que usted se venga Y conozca estas propuestas Venga al parque Cocina al aire libre Y pues pueda disfrutar No solamente de una buena taza de café Sino de una buena compañía Por ahí vemos gente que va llegando Gente de los medios También que está haciendo cubrimiento De este evento Y la mejor comida internacional Son 15 Son 13 puestos Son 13 bloques Por decir De contenedores Es un parque muy moderno Temático Donde usted puede venir Y disfrutar No solamente comida nacional Sino comida internacional Y compartir La música Y el ambiente Es espectacular Ya estuvimos aquí El viernes pasado de la noche Mostrando un poquitico De nuestra gran variedad De opciones Y hoy con Café Las Margaritas Le damos la bienvenida A este numeral El parque Cocina al aire libre De Borondo Hoy que es este evento Bueno Y decirles que yo Me voy a tomar esta taza De Café Las Margaritas Con el permiso De todos ustedes Salud Gracias Gracias Gracias